Vamos a aprender cómo se hace el punto atrás. Este punto se trabaja de derecha a izquierda. Lo podemos utilizar para delinear y aunque es más tardado, también lo podemos usar para rellenar. Queda un efecto muy lindo. Es mi favorito para hacer las letras. Vamos a empezar avanzando un espacio. Lo ideal es que todas las puntadas sean del mismo tamaño, en toda la línea o forma que estemos bordando. Voy a subir y me voy a regresar. Por eso se llama punto atrás. Bajo. Avanzo por la parte de atrás dejando el mismo espacio. Voy a subir. Y bajo en la anterior puntada. Y lo volvemos a repetir. En la última puntada simplemente bajo, así quedaría por delante, doy vuelta y hago un nudo. Para finalizar, solo corto el sobrante y listo. Así quedaría mi punto atrás. ¡Suscríbete al canal! Gracias.